¿Qué hemos hecho? Estaba, estaba deprimido Lleva a que acabo mi carrera de productor Sí, sí, sí Esto es orgánico Es que yo te vi y me asusté ¡Halú chicos y chicas! ¡Hola, hola, hola! ¡Miren que tenemos por aquí! ¡Un perro navideño! ¡Es un elfo de Navidad! ¡Uy! No tiene cara, espérate Estamos aquí hoy En la habitación de mi hermano Con el videoclip de fondo ¡Emplaza bien! Esto describa un poco como ha sido el proyecto hasta ahora ¿Sabes? ¡Stream Gemma Pérez Aventuras! ¡Pleee! ¡Perdonad la intromisión! ¿Cómo es eso? ¡Perdonen la intrusión! ¿De dónde es? Hagrid Como sabéis, hace una semana que hemos sacado nuestra canción Perfectamente, perfecto Aventuras.exe Que si no la habéis escuchado, la tenéis en la descripción Ya podéis ir corriendo poseídos a verla Porque bueno, si no... ¡Tienes que hacer un sprint! Yo no entenderéis nada de este vídeo Vaya excusa más mala, ¿no? Y os vamos a explicar un poco cómo fue toda la historia Porque aunque no lo parezca Ha habido muchísimas historias por contar Para reírnos un rato Y que nos riamos todos Y no lloremos nosotros Vamos a explicar las historias Vamos a empezar por el principio, ¿no? A lo mejor dos años Que la Yema lleva diciendo Quiero hacer canciones Quiero que me las produzcáis Entonces bueno, básicamente al principio lo que hacíamos era Pasar de ella Sí Entonces mi hermano un día me dijo Mira, vamos a hacer un proyecto Que sea de los dos Donde yo también pueda poner Mi... ¿Cómo se decía esto? Mi grano de arena Mi grano de arena Mi visión, ¿no? Claro Un proyecto que podamos hacer juntos Ahí empezó nuestro proyecto hace dos años Vale, ¿cómo se empieza? Como un proyecto nuevo, ¿no? En Corea, por ejemplo Construyen grupos de cero, ¿no? Es como que entrenan a chicos y chicas Los meten en un grupo Entonces nosotros dijimos ¿Cómo se hace esto? Con mucho dinero ¡Lo tenemos! ¡No! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¿Qué pasa? ¿Talento? Lo derrochamos Lo derrochamos No, a ver Yo no lo derrocho mucho Entonces, claro Estas personas de Corea Saben bailar Son guapísimos Entonces, mira mi cara ¿Sabes? Es que yo te vi Y me asusté Ni cara guapa Ni baile Pones baile de James Sola Corta, corta Gemma Pérez El baile no es su fuerte Claro, ¿qué pasa? Que si te llamas igual Gemma Pérez La gente pensará Que es el mismo proyecto Y queremos algo rompedor ¡Y no matamos! ¡Queremos algo nuevo! Entonces propusimos ¿Por qué no hacemos algo en catalán Exclusivamente? Música Electrónica Como moderna Muy un poco futurista ¿No? ¿Qué pasó? Nosotros no pensamos en todo lo que hay que hacer Dijimos Una carrera musical Necesitas Una canción Un videoclip Y ya está ¡Y ya está! Entonces hace un año dijimos Vale Vamos a hacer lluvia de ideas Empezamos a hacer canciones ¿No? Y ¿Qué tenemos? A lo mejor como seis Empezamos a hablar en plata Como en la pandemia ¿No? Sí, antes Antes ¿Antes? Sí ¿Has parecido Mickey Mouse? ¿Ata? ¿Antes? A ver, espérale Abro la puerta Vale Se va corriendo Como si tuviera algo que hacer ¿Sabes? En la pandemia Empezamos a componer canciones Y a producirlas ¿Vale? En la pandemia Queremos decir En el confinamiento ¿Cuál es la moradeja De lo primero que vamos a explicar? Que aquí Si no hay dinero Las cosas se mueven muy lento Obviamente Hemos tenido que invertir dinero Hemos invertido nuestro dinero Nuestra pasta ¿Qué pasa? Que cuando tienes una discográfica detrás La discográfica es la que te paga Los videoclips El máster La producción Pues no solo te los paga Si no te los hace Nosotros No sabíamos Todo lo que cuesta No solo hablando de dinero Sino de esfuerzo De buscar Y sobre todo Que aparte De hacerlo Es como que cada uno Trabaja de cosas Entonces Solo puedes ir haciendo En los huequitos ¿No? Vamos a explicar Cómo ha sido todo el proceso Desde cómo concibes una canción Hasta llegar A esto acabado ¿No? Empezamos Componiendo la canción Así como al piano Luego Dices Vas a producirla Con un programa Secuenciador Tú tienes instrumentos virtuales Algunos los grabas Por ejemplo Yo grabé como Vasos de casa El gong Y una vez que está Toda la canción Como producida En el ordenador Hay que hacer La mezcla Que esto Nos ayudó Nuestro primo Separas toda la canción En pistas Tienes que ir Arreglando los volúmenes De cada pista Y después Haces el máster Que es un proceso En el que acaba De conseguir Mucho volumen Y que suene bien ¿Cuántas horas Crees que has invertido A producir esto? Doscientas horas Doscientas horas O sea Es una brutalidad Pero claro No lo haces En un día No ¿Te parece? Viajas en el tiempo No es como que haces Dieciséis horas al día Durante Sino que yo Al final estuve Empecé en marzo Yo a lo mejor La acabé En septiembre Creo Como es de las primeras veces Que produzco algo así Un poco serio Me emocioné mucho Y hice una producción Como muy densa Y que ya Algunos lo habéis dicho Está muy lleno Y a la yema Se lo oye poco Porque no sé Me emocione demasiado Tiene como 130 pistas Vamos a dejar por aquí Un vídeo De todas las pistas Que tiene Para que flipéis Una vez que está hecho eso Tenemos que Hacer un videoclip Y eso dices Bueno Una cámara Gente Ya está ¿No? Obviamente Se puede hacer con una cámara Gente Ya está ¿Qué pasa? Que mi hermano dijo Vamos a hacer algo como Como de un mundo increíble Para hacer un videoclip Necesitas Organizar ¿No? Lo que sería la preproducción Luego Organizar el rodaje Alquilar los sitios El material El equipo Maquillaje El vestuario Sí Y gente que te ayude O sea Obviamente tienes que contratar A gente Que sea ayudante De dirección Eléctricos para iluminar Por ejemplo El estudio De croma Que también Hay que pagarlo Pela, pela, pela Lo podríamos haber hecho en casa Pero es que no hubiese quedado bien El croma era gigante Si lo llegamos a hacer en el comedor No hubiese podido andar Y todo eso Bueno La ropa hay que pagarla Claro que la pagó la de yema O sea Las productoras Creo que a veces alquilan Claro No, no Yo tengo un montón de amigos Compran ropa y la devuelven Nosotros ¿Qué hicimos? Con la etiqueta La compramos Y nos la quedamos Ahora tenemos como disfraces Sí, sí, sí Quitamos la etiqueta Somos idiotas Efectivamente Entonces ¿Qué pasó? Y mi hermano Como estudió la carrera De cine y tal Dijo Es demasiado Vamos a buscar una productora Que nos ayude Aunque tengamos que pagarle Que nos ayude un poco A buscar pues eso El estudio Y esto es lo que te ayuda A hacer la productora Entonces es como que Nosotros hemos dirigido Nuestro propio videoclip Pero teníamos a un equipo de gente Sobre todo de eléctricos Entonces Sí que necesitas un cámara Ayudante de dirección Porque claro Vosotros veis este videoclip Que parece tonto Pero para organizar el rodaje Y tanta ropa Y tantos sitios Tantísimos planos Es que era imposible O sea Obviamente Hubiera llegado mi hermano Así con la cámara Y hubiera dicho Ya lo tenemos tú Llegas a casa Y dices Me he olvidado Un montón de planos Entonces hay como Un plan de rodaje También lo podemos enseñar Un orden Dice Ahora te tienes que poner este traje Y hacer no sé qué El baile de la escena En no sé cuántos Entonces todo eso Organizarlo Es bastante trabajo Acabamos el rodaje Y aún queda La postproducción Que hemos grabado Como 500 gigas De vídeo 500 Dios Claro porque era en 4K Pese a que Aquí se ve como mal En VHS Está grabado en 4K Para que el croma Se haga bien Y es que cuando vi La cantidad de trabajo Que había ahí O sea Se desmayó Me caí aquí Perdió el conocimiento Cinco minutos Hemos de decir Que en este videoclip También me crecí Y me metí en camisa Me dijo O sea yo te juro Que cuando me dijo Mi hermano Bueno aquí va a haber Unos coches Que tú estarás dentro Y yo Pero cómo vas a hacer eso Y me dice Sí sí yo Ya miraré Buscando ahí tutoriales Cómo modelar un coche En 3DS Max Entonces claro Esto obviamente Si tienes una discográfica Lo pagas Cuánto crees que habría costado Hacer todos esos efectos Si lo contratas A una discográfica A lo mejor 5.000 euros Claro entonces ya Nos habíamos gastado Bastante dinero En todo lo demás Entonces dije Vale Tenemos que hacerlo todos nosotros He estado 3 meses Editando casi cada día Entonces bueno Empiezan aquí Los problemas Primero Que nos hemos olvidado de decirlo Cuando yo estaba grabando El videoclip En un momento No sé qué hice Porque claro En estos cromas No se puede pisar Con zapatos Entonces tienes que ponerte Como unas fundas ¿Qué pasó? Que yo estaba caminando Por ahí Y me torcí el pie Por eso tiene un poco De cara de dolor Con esas escenas Sol, 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 sol Que hago con mi vida Después Lo que pasó con el máster Enviamos la canción Al estudio de máster Y nos envían Como una cosa Súper distorsionada Y claro Era la primera vez Que yo masterizado Una canción mía Y el ángel me habla Y me dice Gemma ¿Qué hemos hecho? Estaba Estaba deprimido Llorando Diciéndome ¿Dónde lo hemos enviado? Todo el dinero Que nos hemos gastado ¿Qué vamos a hacer? Yo pensaba Pero no puede ser ¿Qué es esto? Lo he hecho yo mal Era como que sonaba Distorsionado Estuvimos teniendo Una conversación Mi hermano y yo ¿Qué hacíamos? No sé qué Diciendo Esto no lo podemos subir De verdad Súper triste Es horrible Y luego nos damos cuenta De que el señor Nos ha hablado Y dice Perdón Que he enviado Una versión Que no era Y nosotros No dice Ha habido un error De routing Y bueno Al final Nos envió el master correcto Sonaba muy bien Obviamente Pero por un momento Yo te dije Creo que te lo dije Te dije Gemma Aquí Mi carrera de productor Sí, sí, sí Dijo eso No valgo No valgo nada Bueno Y también Lo al límite Que ha ido todo O sea Llegaron Los disfraces Literalmente Un día antes El día anterior, ¿no? Un día antes De grabar el videoclip De verdad Mi hermano me decía No tenemos disfraces ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque ya teníamos alquilado Todo Todo Organizado Todo El material de iluminación Las cámaras El plató El ciclorama se llama Fue exacto Para que pudiéramos grabarlo Pero yo estaba ya Agonitada Todo fue según lo previsto Sí Y por último Hay una cosa que se llama Spotify for Artists Que básicamente te dejan Editar el perfil y tal Y no nos dejaba entrar ¿Sabéis? ¿Cuándo nos dejó entrar? Es que esto ya es surrealista Cinco Cinco minutos antes Minutos antes O sea Las siete Cincuenta y cinco Estrenamos a las ocho Llegó un email diciendo Ya tienes tu cuenta De Spotify for Artists Entramos Cambiamos la foto De perfil El banner La descripción Las redes sociales Sí Yo me acuerdo que eran I-58 Y yo escribiendo Yemapé Es un proyecto Y mi hermana diciendo Me parece un proyecto De la universidad O sea Subiéndolo ahí Cuando pone Queda un minuto Es que esto es surrealista Entonces bueno También esto es un mensaje Para que apoyéis Barriendo pa' casa Para que apoyéis A los proyectos pequeñitos Hago un mandamiento Un mandamiento No Un llamamiento Perdón Hago un llamamiento Desde aquí Para apreciar Un mandamiento Es Moisés Hago un llamamiento Desde aquí Para apreciar Eso La gente Que se lo hace Todo ella Y lo tiene que pagar De su bolsillo Y De momento Con esta canción Y este videoclip Solo hemos perdido dinero Es por vosotros Por vosotros Tío Todo Todo Y todo Y de momento Vamos a hacer videoclip De cinco Como vayamos a este ritmo Se nos va a hacer 2025 2025 ¿2025? Tendría 40 años casi Esperemos que os haya gustado saber Como es el proceso Que apreciéis ahora más Este tipo de videoclips Y nada Obviamente Si no lo habéis visto Por favor Ir a verlo Compartidlo Todo lo que podáis Porque aunque creáis que no Ayuda muchísimo Aunque sea Compartidlo por vuestros grupos de amigos Mira Tendréis los subtítulos Para aprender catalán Encima Perfecto Perfecto Y si os gusta Dadle like Si no os gusta Dadle digital Suscribíos al canal De Yema P Dadle a la campanita Y nada Espero que os haya gustado mucho Seguidnos en nuestras redes sociales Que os amamos Todo lo que hacéis por nosotros Lo apreciamos muchísimo Y vuestros mensajes de ánimo También son bien recibidos Porque a veces estamos Hasta los mismísimos Un beso enorme Y os queremos mucho Adiós Adiós